Muy contentos estamos porque lograron hacer el esfuerzo de varias administraciones, especialmente la del doctor Diego Pineda, que le apostó con unos recursos importantes, cerca de 2.600 millones de pesos, al lado del doctor Guido y Fabio Arias como secretarios en su momento. Y luego de nosotros tomar la alcaldía, iniciar una labor con Fabio y con el doctor Luis Carlos Velázquez para terminar una obra. Una obra, como tú lo acabas de decir, que nos genera de mucho orgullo porque es una obra que no solamente está bien construida, con calidad, bonita, en donde los niños, nuestros niños, van a tener ahí esa formación, ese proyecto de vida al lado de docentes maravillosos, de personas que están formándolos en su segundo hogar, que es la escuela prácticamente, y puedan construir su proyecto de vida. Tengo una gran satisfacción de este deber cumplido de parte de lo que hoy tenemos que hacer. Sé que así está el doctor Luis Carlos Velázquez, sé que así debe sentirse el doctor Guido, igualmente Diego Pineda, Ismael, el rector anterior del Colegio El Carmen, que hace parte de esta institución. Y estamos muy contentos y muy felices, y ya ven ustedes también la felicidad de los niños, esa gran capacidad y esos niños tan bellos que están hoy, también sintiéndose orgullosos de una nueva escuela que les va a representar cosas muy bonitas al futuro. En un sitio donde haya buena infraestructura, sobre todo en un clima como el nuestro, nos llegamos a 36, 38, hasta 40 grados en algunos momentos, necesitamos tener escuelas que estén diseñadas bioquimáticamente, que tengan unas instalaciones, unos salones bien dotadas, un buen restaurante, buenos espacios de recreación, zonas verdes, jardines, que ellos sientan que esa segunda casa para ellos es muy bonito ir todos los días, a reencontrarse con sus compañeritos, a aprender de sus docentes, pero a sentirse orgullosos de estudiar en una escuela como esta. Bueno, esta es la sede Antonio Nariño, que está ligada a la institución educativa El Carmen, era una sede que tenía graves problemas de estructura, de vigas, de paredes, hubo que demolerla completamente, y en el gobierno del doctor Diego Pineda se inició de la mano del apoyo técnico de la Secretaría de Educación, aquí hay aportes del municipio y aportes del departamento, vemos una obra muy bien terminada, con todo el rigor técnico, unos verdaderos espacios para mejorar los ambientes de aprendizaje de las niñas y los niños, y desde luego con las comodidades también para los profesores, de manera que estamos muy satisfechos y esperamos que rápidamente la estemos usando en el modelo de alternancia, que ya la rectora ha manifestado que mañana presentará los protocolos y esperamos rápidamente ver niños acá. Después de tantas décadas de olvido y abandono de la infraestructura educativa, pues yo creo que en los últimos ocho años hemos dado un salto grande, con colegios bonitos, bien construidos, con todo el rigor técnico, confortable para profesores y para estudiantes y para papás también, y yo creo que ese proyecto de Pueblo Unión de Manos a la Obra ha permitido sumar esfuerzos entre alcaldes, gobernación, rectores y el gobierno nacional, para que podamos avanzar en el mejoramiento de la infraestructura. Yo creo que, como siempre lo hemos dicho, para tener calidad educativa hay que tener cuatro elementos fundamentales. Primero, desde luego, escuela de padres, si los papás no saben dónde están sonidos y qué están haciendo, pues ahí no tenemos mucho que hacer. Segundo, formación docente, que hemos avanzado mucho. Tercero, infraestructura con calidad, yo lo llamo infraestructura estética de calidad educativa, y el cuarto, mediaciones tecnológicas, que hemos avanzado mucho en la entrega de computadores, pero además hoy podemos garantizar que en poco tiempo vamos a tener 100% de conectividad en los niños en los estudiantes educativos. Bueno, hoy estamos de plácemo porque estamos entregando una obra que necesitaba esta comunidad educativa. Esta obra tan maravillosa como es entregar estas instalaciones que fueron hechas con tanto cariño, con tanta dedicación, con tanta eficiencia, obra que se salvó gracias a la buena disposición de la Secretaría de Educación Departamental, de la Secretaría de Educación Municipal y del señor alcalde y el gobernador, que dijeron, tenemos que terminar esta obra con todos los protocolos que se tenían que seguir para que fuera excelente como hoy la estamos viendo. Unas instalaciones bien pensadas, muy bien, con muy buena aireación, sobre todo en este clima que es tan necesario, con la mejor calidad de los insumos que se utilizaron para realizarla. Muy, muy, muy orgullosos nos sentimos hoy de estar aquí entregándole esta obra a toda la comunidad educativa, a la rectora Janet, rectora que en todos los sitios donde ella ha sido rectora nos ha demostrado el amor, el cariño, la eficiencia, la calidad humana que la caracteriza, pues para nosotros mucho más emocionante que ella hoy sea la rectora que recibe esta obra tan maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!